Dos casas frente al mar en los Outer Bank en Carolina del Norte se perdieron en el mar en el día de ayer, en el último recordatorio de cómo el aumento del nivel del mar y el empeoramiento de la erosión ha dejado a las comunidades costeras vulnerables nuevamente en un mundo que se sigue calentando. Las dos casas a lo largo de Ossan Drive en Rodeit se derrumbaron después de días de violencia causada por una tormenta costera, según confirmó el Servicio de Parques Nacionales. La misma tormenta que provocó tornados en Texas y Oklahoma, así como inundaciones en Medio Sur y Medio Atlántico. Se espera que la tormenta cambie de rumbo y se mueva tierra adentro sobre el sureste y se disipe este fin de semana, pero continuará golpeando las costas del sureste y del Atlántico Medio por otro día. La tormenta de movimiento lento no es particularmente intensa, pero su incesante golpeteo en la costa combinado con los efectos del aumento del nivel del mar está causando graves daños en el área propensa a los efectos del cambio climático causado por el hombre. Las dos casas perdidas el martes se encuentran entre las tres destruidas por la invasión del océano en lo que va del año. Otra casa en el mismo tramo se derrumbó el 9 de febrero y se esparció sus escombros de 10 a 15 millas, dijeron funcionarios federales. Según William Sweet, experto en el nivel del mar de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica NOAA, los niveles del mar del Norfolk hasta Outerbank han aumentado recientemente aproximadamente una pulgada cada cinco años y lo que pone en riesgo a más hogares. Los mares más altos permiten que las olas ataquen elevaciones más altas y pongan la tierra que normalmente no está expuesta a este tipo de eventos, dijo Sweet. Estas tormentas se han disipado en los últimos años y en las últimas décadas. Sweet dijo que la tormenta actual ha elevado los niveles del agua unos dos pies por encima de la tierra normalmente seca durante la marea alta. Ahora tenemos el doble de posibilidades de llegar a dos pies de agua que hace 20 años, dijo. Todos los datos y todos los modelos sugieren que se está volviendo cada vez más común. Nos dirigimos hacia una nueva normalidad. Los niveles de agua han excedido el nivel de inundación de la marea alta en el área desde el domingo, cuando una boya en el alta mar midió las olas que alcanzaron 16 pies. Las inundaciones y la arena cerraron parte de la carretera estatal 12 de Carolina del Norte, la vía principal a través de Outer Bank, que permaneció cerrada durante gran parte de el miércoles. Lo dijo Junior Muñiz. Papá de Leite en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. Café Bakery en 25 de Julio, Yauco, 856-8269. M&M Auto Service, Comercio Final Yauco, 267-3136. Restaurante de Leite en el C&C Professional Plaza Marinas, Yauco, 787-987-8088. El desvío número 2, carretera 116, Lajas, 827-84-22. El desvío número 1, detrás del ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Gemelos Auto Park, en 4 Calles, Yauco, 913-0000. Shoutout, your name as a result. The W buyer's sale are gone as a result. Your owner, and the jeune ayecanice. Your owner, and the jeune snake. Cheers.